CO-PA-CO-CA-CO-LA ¿Qué esperás para anotarte? Pedile a tu colegio que te inscriba Ya arrancó la fiesta en el Rex ¡Espectacular! No te lo podés perder Vas a escuchar versiones inéditas de todos los temas Es increíble lo que pasa arriba del escenario Si creías que no podías ver nada nuevo Vení Música, coreos, acción Y una puerta donde aparece un monstruo gigante Pero no te cuento más, mejor vení a verlo vos Es increíble lo que pasa cuando nuestra energía se junta con la de ustedes Que no te lo cuenten Vení a verlo ¿Todavía no tenés tu entrada? Es mucho más que un show Vení a verlo Sin dudas y sigo probando mientras voy pensando que sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!